El Palacio de Buckingham El Palacio de Buckingham El Palacio de Buckingham Esta situación sería inimaginable para el jubilado soberano que desearía ver a su amigo siendo coronado cuando el momento llegue. Hay que recordar que entre ambos existe una relación que data de décadas atrás en las que compartían juntos en vacaciones de verano incluso. El rey Juan Carlos se mostraría precavido ante dicha situación. La situación es que más allá de ser primo de la reina Isabel, entiende que esa monarquía está en medio de una crisis y no necesita un nuevo frente de batalla mediático. De ser cierto este rumor, demostraría que el príncipe Andrés siente un gran recelo de su hermano.